que es lo que vamos a aplicar el feo estamos altos que es lo que es aguantala 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 todo el que quiera mira VIP los últimos que quedaban lo tiene hola caigale todo el mundo arriba mirelo ahí ole polanco y esposa ok claro claro y esposa también junio leque en fin woody fry woody fry delo al paso me puso otro dios mio padre prefiero vender piña limón lecho el alfa el jefe se encuentra junto a donati para lo que sería su gran concierto esta gran cartelera de concierto que tiene el alfa el jefe en los estados unidos donde también se encontrará presente braulio fogón como siempre lo acompaña noriel en esta ocasión también se encuentra todo su equipo de trabajo y como ustedes saben que el alfa y donati tienen una estrecha relación a pesar de su poco tiempo en el ámbito de la música si se suele ver que se llevan bastante bien porque siempre se le nota ver juntos a ambos artistas así que pendientes weas esta 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 ¡Suscríbete!